Él es José Raúl y ayuda en la difusión, promoción del comercio local y de la labor de los comerciantes, especialmente de los locatarios de los mercados municipales de Tuxtla Gutiérrez. El proyecto de trabajo social surge a base de la misma necesidad de poder promover los comercios locales que encontramos aquí en la ciudad capital y la finalidad es incentivar a las personas para que todos tengan ese acceso a la difusión y que no haya limitancias o condiciones. Llevo pasaditos de tres años haciendo esta actividad, esta labor y ha sido una experiencia muy maravillosa porque iniciando así como si fuera como un hobby, una diversión. Desde hace tres años, José Raúl utiliza su celular y un micrófono para promocionar algunos productos de temporada y también muestra a los comerciantes que se encuentran detrás de estos establecimientos locales. La importancia que tiene esta actividad al poder generar una difusión, que las masas, que las redes en este caso puedan expandirse aún más y que sea una herramienta, una herramienta en donde la gente pueda ver qué hay aquí de importante en nuestra capital, en nuestra ciudad. Siempre me he enfocado en mercados porque es como un sector en el que ha sido tomado en cuenta muy poco y entonces me enfoco en ellos porque me gustaría que un día los locatarios, los mercados, la gente pueda tener ese acceso. Este joven realiza su trabajo voluntariamente y desde su iniciativa, donde da a conocer a los comerciantes y también emprendedores que comercian sus productos. En un futuro, desea tener un mejor equipo y consolidarse. Un sueño o una meta que yo quisiera o anhelo poder llegar es poder tener un equipo de trabajo como una empresa, una empresa en donde seamos ese medio portador a la sociedad de publicidad y que a través de esa publicidad también la gente pueda dar a conocer su sentir, pueda exponernos sus necesidades. Las redes sociales han sido sus aliadas en estos años que ha desempeñado esta labor como trabajo social en acción. En Facebook y YouTube, comparte día a día y da a conocer a los comerciantes locales. Conforme vayamos creciendo, también poder acercarnos un poquito más a esas personas que no tienen esas oportunidades y poder brindarles ese granito de arena. Y pues a seguir apoyando el consumo local, amigos, es muy necesario y para que nuestra economía se fortalece. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomi.